hola qué tal muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal en youtube de mundomotero.com esta semana probamos la nueva honda cb 650 r la actualización de la moto naked de la marca japonesa y como siempre tras la intro te cuento todas sus novedades y características honda ha renovado su una que de media cilindrada ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.